El día 29 de octubre es el día mundial de la CB. Aprovechamos, hacemos desde la Dirección de Salud, conjuntamente con el Círculo Médico, el Hospital y los Bomberos, haciendo una jornada de concientización y para transmitirle a la comunidad la importancia de que es un evento en salud grave, que tiene mortalidad y que es la primera causa de que genera discapacidad en los adultos. Y que es muy importante lo que es el estilo de vida, los factores de riesgo, los chequeos de salud y los controles médicos, porque hay factores que predisponen a tener un evento de CB. Así que, bueno, por eso estamos haciendo esta actividad de concientización para la comunidad. Bueno, es importante saber que hoy un CB isquémico es una patología muy frecuente en la Argentina y en el mundo. Hoy, una de cada cuatro personas sufre un CB, lo cual habla de un número importante y es importante por eso prevenirlo. Los síntomas son muy sencillos para poder pensar en que una persona puede estar teniendo un CB. Estamos hablando de que si tiene alguna alteración en la cara, alguna alteración en el lenguaje o debilidad en un brazo, en una pierna, es importante recurrir de modo rápido al hospital, al centro de salud más cercano o al hospital en este caso, que es donde realizamos el tratamiento para la CB. Paciente hipertenso es importante que haga los controles con su médico de cabecera y que al menos sepa una vez a la semana o dos veces por semana tener un control de la tensión, pero tampoco volvernos estrictos ni estar todo el tiempo controlándolo porque tampoco es contraproducente. Pero sí tener los controles, los chequeos médicos clínicos que sean eventuales, al menos una o dos veces al año y controles de factores de riesgo como la tensión, la diabetes y controles de factores que sí son modificables como por ejemplo el sedentarismo, el tabaquismo, que eso sí lo podemos cambiar. La calidad de la alimentación, la cantidad de agua que tomamos por día, son todos factores de riesgo que sí podemos modificar y podemos tratar. Hoy alimentarnos sin sal, por ejemplo, si soy hipertenso, es súper importante, pero bueno, es un hábito difícil de llevar, pero contribuye mucho en la posibilidad de tener una CB. No es que sea la única causa, sino que contribuye a nuestros hábitos diarios.